Ya está con nosotros Pichu Straneo, ¡vamos! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Qué bueno terminar la semana así! Terminar la semana con buen humor. Para reírnos, viniste para hacernos reír. ¿Cómo se llama? Baires directo. ¡Baires directo! ¡Firme! Bueno, recién hablábamos del pescado, de los langostinos. Del langostino, me quedé pensando. ¿Qué pasó? El otro día fui a un restaurante y le dice, ¿Maestro, ¿tienes langostino? Sí, claro, y son de confianza. Y sí, hace tres años lo tengo en la heladera. Bueno, te había gustado también el asador nuevo, ¿no? El del volante ahí en Córdoba. Claro, le decía, no, no, que con ese asador siempre va a haber gente que se embriague. ¡Vamos! Muy bien, bueno, contame este éxito impresionante que están viviendo peligros sin codificar alante del EFE. Es que arrancó lo mismo pasado, espectacular lo tuyo con lo de todos, ¿no? Sí, sí, la verdad para nosotros hablábamos con los compañeros que, bueno, fue una emoción. Allá tengo gente que sabe que es así, recorriendo todos los estudios, los pasillos, pero para nosotros es nuestra casa. Yo siempre cuento, literalmente nosotros dormíamos en los camarines, dormíamos en la oficina de producción, de tanto que laburábamos. Entonces, el EFE realmente era nuestra casa. Por eso era muy emocionante encontrarse con todos, bueno, ahora también con todos los compañeros, tantas cosas hermosas que hemos pasado, ¿no? Con compañeros que, como decía la otra vez, decía Diego, decía Pacho, nosotros nos conocimos acá, loco. Claro. Algunos sin hijos, sin casarse, y bueno, los cabarulos todavía. Y ahora muchos ya son abuelos y mirá. Bueno, no, no los pasé tampoco. Algunos siguen chistos. Venga, y es muy bueno realmente esta historia. Ahí tenemos la cumbia papá, ¿no? La cumbia papá. Qué loco la cumbia papá. ¿Sabés qué? Un fenómeno. Tiene un par de visita, ¿no? ¿Ya? Muy, muy, muy bueno. No, nosotros tiene eso el programa que se dispara, se dispara lo que es la internet, ¿no? En YouTube. Por ejemplo, esto lo hicimos el domingo, en vivo, y ya creo que tiene, me estaba fijando, tiene 2.200.000 visibles. Qué barbaridad. Es más, que ayer vino Diego y nos comentó que parece que nos querían llevar a un programa de Chile, a la televisión chilena. Está interesado en llevar la cumbia papá. ¿Está bueno hacer shows así en los casamientos, cumpleaños, escuchame? Es que hacemos, hacemos. No, todavía Pichu. Vamos con Gustavo López. ¿Vas a? Bueno.